¿Qué es la convocatoria del BAUEN? Venimos haciendo una convocatoria que la hicimos en el marco del BAUEN. Hay un espacio que reúne militancia, recursos, organización social, referencias electorales, que para nosotros comienza a alumbrar una posibilidad, en tanto seamos capaces de sostenerlo como una alternativa también electoral. No debería haber problemas con lo que normalmente impide esto, que son las candidaturas, porque están las primarias donde puede haber distintas opciones, en el marco de coincidencias que son fáciles de encontrar. El problema habitacional es un problema muy serio en la Ciudad de Buenos Aires. De un lado, villas, barrios carenciados, hoteles e inquilinatos, 30% de la población de los hogares alquilando, y del otro lado, 30% de las viviendas ociosas. La educación pública, salud pública, han perdido participación en el presupuesto, se han transformado progresivamente en una educación y en una salud para pobres. Una parte importante de los ciudadanos de Buenos Aires, incluso sectores medios bajos, hacen esfuerzos sobrehumanos para mandar a sus pibes a la escuela privada. La escuela pública, en ese sentido, queda casi como un gueto, e incluso un gueto que no tiene ni siquiera capacidad para responder en términos de vacantes. Tenés 12.000 pibes que no tienen vacantes en el periodo inicial de la educación. El Metrobús te reduce la cantidad de tiempo para quienes viajan en él. No mejoró la calidad del viaje. Uno sigue viajando como ganado. 10 minutos menos, pero viajando como ganado. Nosotros necesitamos subtes, y eso es lo que no hay. Contra más gente uno pone arriba, más se atasca la ciudad. Y de hecho hoy, entre el Metrobús y la bicisenda, y la cantidad de autos existentes, el tránsito es un caos. Martín Lustó fue ministro del kirchnerismo, fue autor de la resolución 125, fue firmante de la propuesta del tren bala, después estuvo con todos los que estuvieron en contra de la 125. Se presentó como opositor a Rodríguez Larreta, haciendo una muy buena elección, concitando expectativas, y luego de eso terminó de embajador en los Estados Unidos del gobierno de Macri. La verdad que es difícil entenderlo, creerle. Es un pibe inteligente, que dice cosas que no son insensatas, pero es alguien a quien cualquier colectivo le viene bien.